Y ahora con lo sedes, el maestro Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, se les dice no Cuando yo diga oh, cuando yo diga oh, cuando yo diga oh, se desdicen ah Cuando yo diga oh, cuando yo diga oh, se desdicen ah Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar ¡Aaa aa! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Aaa aa! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Aaa a! ¡Rafisón, me dejo ir al baño! No, Juanita, ahorita no, Juanita Cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga, se le dice no Vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar Juanito, ahora si vaya al baño Ay hasta aquí bro